No sé qué fue, solo hecha para mí, al tocarla sé que fue destinado a ser así. Como uno a cada punto de tus pecas ríes, sí, es el sentido a mí vivir. Si se me oye eso es que tus ojos se arruguen y sé que odias con dolor que tu cuerpo se hace. Y que a verte en un espejo lloras, pero estaré ahí, porque yo te amo aún no nací. Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar. Y es por ti, por ti, y es por mí que tú eres así. Me enamoré de ti, de todo lo que hay en ti. No vuelves a dormir sin nada salte, y quizás en la razón se ha dormido en la razón. No vuelves a estar la noche y tus secretos guardaré, aunque sin sentido solo lo haré. Que me ha gustado como si he escuchado tu voz, y tampoco quieres ver si mantienes tu peso o no. Trabajas de meterte en esos viejos sins, pero si eres perfecta para mí. Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar. Y es por ti, y es por ti, y es por ti, tú eres así. Me enamoré de ti, de todo lo que hay en ti. Nunca te has amado como te amo mucho a ti. Nunca te has tratado bien, pero hazlo por mí Quiero que tú sepas, yo estoy aquí por ti Y así tú quizás te ames como yo a ti Oh, pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti tú eres así Me enamoré de ti, de todo lo que en ti Oh, pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti tú eres así Me enamoré de ti, de todo lo que hay en ti Me enamoré de ti, de todo lo que hay en ti Sí, sí Sí, sí Me enamoré de ti, de todo lo que hay en ti